Hola César, me contaron que todos los viernes a las 9 de la mañana vamos a estar en Tichet Conexión TV. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que podemos encontrar ahí? Es este gran espacio donde hablaremos de finanzas personales, inversiones, bolsa de valores, economía, emprendimiento, donde hablaremos de las realidades, mitos, objeciones y todas estas circunstancias que te van a permitir realmente incrementar tu conocimiento. No te pierdas este fabuloso espacio todos los viernes 9 de la mañana donde Tichet Conexión TV es tu conexión con la fortuna. Ya sabes, no te lo pierdas.